Porque cuando lo ponemos entre paréntesis, Shopify lo va a jalar en automático y va a jalar el número de orden de tu tienda en línea. Va a hacer que se sincronice en automático. De igual manera, vamos a poner este texto de comenzaremos a procesar tu pedido a la brevedad. Recordemos que la finalidad de este correo, además de sí, incrementar el ticket promedio de venta, como voy a explicar en un momento, es dar certeza al cliente de qué es lo que va a suceder con su pedido en los siguientes días. Y en la medida que nosotros podamos dar mayor certeza, es en la medida en que vamos a disminuir los correos de seguimiento que el cliente requiere para saber qué está pasando con su paquete. Entonces, como yo te comentaba, entre más certeza tenga el cliente de su paquete desde el día 1, nosotros estamos reduciendo considerablemente no solo los correos de seguimiento, sino el riesgo de recibir contracargos, de recibir quejas, de recibir reclamaciones y demás temas que tienen que ver con el mal seguimiento a una compra. Tenemos que poner aquí los tiempos de procesamiento y tiempos de envío. De igual manera, yo lo que pongo aquí es que actualmente tenemos mucha demanda, por lo que tratamos de procesar nuestros pedidos lo más pronto posible. Esto le hace ver al cliente que, bueno, nosotros tenemos otras órdenes trabajando en este momento, pero vamos a comenzar a despachar el suyo a la brevedad. Nuestro tiempo actual de procesamiento es de 3 a 5 días. Esto es variable. Tú puedes poner de 1 a 3, de 5 a 8. Los tiempos de procesamiento que tú tengas, se entiende que es el momento desde cuando tú recibes el pedido y lo que tienes que hacer con empacar, con envolver, con generar la guía, con llevar a paquetería, con todo esto. Este es el tiempo de procesamiento y es importante que pongamos estos números o algún número para darle exactamente el margen que nosotros vamos a tardar. De igual manera, yo recomiendo que lo manejes el menor tiempo posible, pero sí dejes un cierto margen para cualquier eventualidad que pueda surgir. Y si continuamos, una vez que tu orden es procesada, te pedimos alrededor de una semana para tener el paquete en tus manos. Este ya es el tiempo de tránsito o el tiempo que ya está en paquetería. Para tiempos de envío exactos por ciudad, puedes visitar nuestra página FAC, que es la página de preguntas frecuentes. Y esto voy a explicar en un momento por qué nos va a servir. La guía de seguimiento. Tan pronto como tu orden salga de nuestras instalaciones, te estaremos enviando otro correo con un link de seguimiento con el que podrás rastrear tu pedido en todo momento. Es importante señalarle al cliente que va a recibir un segundo correo electrónico más adelante, donde le vamos a enviar toda la información referente a la paquetería, la guía e inclusive informar que el paquete ya salió y ya está en tránsito. Entonces esto es muy importante especificarlo desde el primer correo, porque como te repito, con esto te vas a evitar los correos innecesarios de seguimiento y sobre todo las solicitudes de atención que muchas veces se dan por una mala comunicación con los clientes. Algo importante aquí, y es lo que tiene que ver con aumentar el ticket promedio de venta, para agradecer tu preferencia, recibe un descuento sorpresa que se te aplicará en automático para tu siguiente compra. Puedes hacerlo válido en las próximas 72 horas dando clic aquí. En un momento voy a pasar a explicarte cómo vamos a efectuar este descuento. Pero es importante que manejemos un descuento sorpresa. ¿Por qué? Porque no tenemos que comentarle al cliente de cuánto va a ser el descuento, sino que tenemos que incentivar a que el mismo cliente dé clic a un enlace que vamos a poner para que se redija otra vez a la página y vuelva a realizar una segunda compra. Es muy probable que en estos correos sí se efectúe una segunda compra y en mi experiencia tengo comprobado que sí se realiza una segunda compra por el tema que tiene que ver con la adrenalina de haber realizado la primer compra y también por lo que tiene que ver con esto, el sentido de urgencia. Y por último finaliza saludos y el nombre de la persona que lo atiende. En este caso, bueno, yo pongo de ejemplo mi nombre, servicio al cliente y la dirección de tutiendalenlinea.com. Ok, entonces ahora ya que te expliqué lo que va a ser el cuerpo de este correo, vamos a pasar al tema de comenzar a darle formato.